¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Qué trampas, sabrosos! El primer capítulo del año, Eduardo. Primer capítulo que se está grabando. ¿Pero por qué haciendo ya 6 de enero, Carlitos? Pues porque alguien es papá y no tiene nada de tiempo. Eso sí, sí. Estamos de, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo grabamos? No puedo ahorita, estoy bañando a la criatura. ¡Ay, ya me vomito! ¡Ay, ya me vomito! ¡Espérame, espérame! Ahorita te marco, ahorita te marco. Y yo así de, a ver, bebé capardo. Ya no te estés vomitando, por favor. Ve cómo ya dejaste aquí las cámaras y todas las cosas. Ve ya cómo se siente tu chamarra del pachuca que te pones diario. Ahora, ¿qué te pongo mañana? Oye, ¿qué tal te la pasaste chido o qué? No, chido, chido, chido. ¿No? Pues agüitas, agüitas, tierra ya sabes, mira de... Tierra bendita. Tierra bendita, ¿no? Pues puro comer y tomar. Sí, nomás. Eso fue mi... La gente en Aguascalientes tiene dos cosas que hacer. Dos cosas que hacer. Tomar, comer y seguir trabajando en Nissan. Tan, tan. Tan, tan. Se acabó. De vez en cuando ir a la Feria de San Marcos. Y de vez en cuando tomar y comer en la Feria de San Marcos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. En mar... En abril, ¿no? En mayo. ¿Cuándo es? En abril. Oye, fíjate, hace poquito... De hecho, tenemos una nueva sección aquí en Sabroso que más al rato la van a descubrir. Ok. Pero, ¿cuál es... ¿Quién es una persona... La persona ilustre de Aguascalientes? La persona ilustre de Aguascalientes es, ni más ni menos que, la señora, este... La que era novia de Verónica Castro, güey. ¿Cómo se llama? Ana Gabriel. Ana Gabriel de Aguascalientes. Napoleón de Aguascalientes. Ah, jale. Yo me sé que de Francia, fíjate. Y resulta que no. No, te engañaron todo este tiempo. Es que la historia es bien complicada. La historia es bien complicada, la verdad. Pero Napoleón, no. No, Napoleón Bonaparte. Ah, bueno. No es de Francia, es de Aguascalientes. Aguascalientes. No, no, no. Qué bonito. Sí, sí, sí. Y, este... El... ¿Qué? ¿Quién más es de Aguascalientes? Este... Alex Estrechi. Alex Estrechi es de Aguascalientes. Alex Estrechi es de Aguascalientes. Es verdad. El Capi es de Aguascalientes. El Capi es de Aguascalientes. El Capi es de Aguascalientes. Este... Y se te quedó viendo Carlitos bien machín. ¿Por qué? Así dijo. Le hizo así. Ajá. ¿Quién? ¿Quién más es de Aguascalientes? ¿Quién más? Pues aquí. ¿Qué otra persona ilustre de Aguascalientes? Pavel. Tenemos un hidrocálido aquí de visita. Entonces, él tiene que saber. Ahorita no tengo tanto... Obviamente, San Marcos. San Marcos es de Aguascalientes, obviamente. Y hay varios toreros... Ándale. Que son de Aguascalientes, güey. De hecho, creo que hay un torero chavillo que creo que falleció. Se mató. Por ahí. Hay una historia turbia de ese compa. De un torero. ¿Pero cómo se suicidó? Creo que sí. Creo que sí se suicidó. Mario Aguilar. Mario Aguilar. Mario Aguilar. ¿Pero que no es un influencer? Mario Aguilar. No, no, no. Ese es el que se viste de mujer, ¿no? Ajá. Mario Aguilar. A lo mejor uno de sus personajes es de Aguascalientes. Una mamá. Una mamá. La güera. Creo que la güera es de Aguascalientes. Oye, ¿entonces se suicidó, Mario Aguilar? ¿Neta? ¿Pero por qué o qué? No sé, este, ya tenía así como que vida bien en vida de torero, pero no sé qué pasaría que en su departamento se suicidó. ¿En su departamento? Traducción, no sabe. ¿Hay departamentos de Aguascalientes? Sí. Espérame, eso me está sorprendiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso no se llaman establos, pero ahí ya dicen departamentos. Caballeriza. ¿En qué bepa vives en la tercera? Pero sí, este, mucha persona ilustre de Aguascalientes. Qué perro, ¿no? Aguascalientes está chido. Sí, sí, está chido, la verdad. Aguascalientes está chido. La verdad es que es este, bien tranquilo. Además, es el centro de la República Mexicana. Efectivamente, Carlitos. ¿Tú sabías eso? Eso sí. ¿Tú sabías eso, Carlitos? Eso sí es un dato muy bueno. A ver, Pachuca, Pachuca, ¿qué tiene? Aire. Aire, además de aire. El estadio. El estadio. El estadio, luego, luego. El tu, el tu, tu safari. Tu safari. Tu soplaza. Tu soplaza. No, 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 ¿qué más? Bueno, esos, ahí sí le va ganando. Tiene, tiene, tiene mascota de estado. Ah, claro. En Aguascalientes no hay. En Aguascalientes no hay. Ni agua caliente hay. No hay, pero sí está la Feria del Caballo. Ese es en Texcoco. No, también es allá. Claro que no. También la hacen en Feria del Caballo, ¿verdad? No, la Feria del Caballo es en Texcoco. Ya ves cómo dijo que sí. La Feria de San Marcos es. Ya ves cómo dijo que sí. No, eh. No, la Feria de San Marcos tiene el, este, la de la charreada. La charreada. La charreada. Este, este, y es el estado que mejor celebra el Día de Muertos. Además de la Ciudad de México. Claro que no. Se hace un desfile enorme. Y Michoacán. No, se hace. Es que en Michoacán son pendejos, ¿no? No, 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 no. En Michoac, después. En la Ciudad de México. Entonces no es la mejor, güey. No, lo que pasa es que es los desfiles. En Canizio, o sea, ha salido en películas. No vi a Guascalitos en Coco. No, más bien el mejor desfile, güey. Ah. Más bien. Eso es lo que. Ok. De Catrinas y bla, bla, bla. Ah, es que hay que hablar bien, ¿sí o no, Carlitos? Es que no deja luego, luego atacando, ¿sí o no, Carlitos? Carlitos, ¿qué dijo? La mejor celebración del Día de Muertos. Sí, Eduardo, ya, ya lo que sigue, lo que sigue. Ya mamá. Ya mamá, ya me puse ese suéter. Ya, me queda chico. ¿Qué más? Ese es mi papá, sí. Está al revés, sí. Está sucio, sí. Oye, ¿sabes de qué no habíamos hablado en este programa? Ajá. De que soltaron a Just Top, padre. No, mano, sí es cierto. No se había tocado aquí en Sabroso. No, sí, chisme, chisme, chisma que no se tocó aquí. Del año pasado, ¿eh? Gran chisme. Exacto. Perdón por el retraso, ¿no? Perdón por estos siete meses de atraso en el chisme, pero... Bueno, pero... Sí quiero decir... Qué bueno que ya dio a Luz su primer hijo de Just Top, ¿no? Sí, 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 sí. Pero creo que ya reingresó al... Él le dijo, pinche, viene una puta otra, pero bueno, eso pasó a Luz. ¿Sabes qué son noticias del otro año? No, 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 lo que pasa es que vamos bien adelantados, ¿no? No es que estamos atrasados, sino es al revés. Sí, la soltaron, padre. Sí, la soltaron, padre. No, padre, está afuera. Que fíjate que hace poquito estábamos hablando con un abogado y él dice que... Fíjate, ¿en dónde, güey? ¿Así, así? ¿De un divorcio ayer? O sea, ayer que me llevaron al Torito, ya que estaba yo adentro. Oye, ¿cómo ves lo de Dios Top? Ajá, que este... Es que, ¿ves que supuestamente dicen que le quitaron? Bueno, no le quitaron, más bien se llegó al acuerdo. Ok. Que era una nave, un departamento, como 300 mil pesos. Y un año yendo a cursos y también... De macramé. De macramé. Dando su experiencia en videos. Ajá. Y aparte, durante cinco años, no me acuerdo, un porcentaje de sus ganancias, también darlo a beneficio de ciertos grupos para personas vulnerables, sobre todo para mujeres. Ok. No vulnerables, pero sí para mujeres, en apoyo a las mujeres. Y todo ese cotorreo, ¿no? Pero nunca se dio... O sea, eso es lo que se dijo. Ok. Pero yo le pregunté al abogado, oye, ¿cuánto más o menos habrán pedido, no? Y dice, pues la verdad es que... O sea, como que vieron en la primera audiencia de que no se podía, le dijeron, ah, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que? Ah, no. Ah, ¿no? Suck. Y dice, ya la tercera, la neta, ya. Pues van, claro. Llegaron las manitas, ¿no? Y dice, pues que la neta, o sea, mínimo, o sea, que si son manchados, que mínimo unos 10 melones por año. Ajá, duro. Y dice que más o menos ese delito era para 10 años. No, mano. Y yo dije, no, no creo que tenga ese varo. Yo stop, ¿no? O sea, no lo sé. Lo que escuché fue que la morra decidió otorgar el perdón, porque si seguía el proceso, no iba a obtener nada de lo que le dieron. Efectivamente, efectivamente. O sea, si seguía el proceso, bote, 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 y ella seguía en cuapa con su novio taxista. Simón. Entonces, este, sí, o sea, mejor dijo, no, 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 pero es que eso ya estaba hecho. O sea, los abogados, ¿tú crees un pendejo? Ah, no, 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 claro, sí, sí, sí. Aquí hay, aquí hay. Aquí hay y hasta acá le paramos, o sea, tú también te la sabes. Güera, tía de la de chiquilladas. Sí, claro. Oh, panista, vámonos. Pero yo no creo que hayan sido, o sea, yo no creo, pero al menos yo creo que un melón sí. O sea, por año. ¿Crees que ese varo lo tenga yo stop? O sea, que. O sea, los 10 melones. Pon tú que no en efectivo, pero a lo mejor sí en propiedades o algo así que hayan podido vender. Yo creo que sí. No solamente ella, pues, ¿no? O sea, lamentablemente. Tú crees el experto del YouTube. Pasa este caso con esta morra, con Just Top. ¿YouTube le quita la monetización de sus videos? Ya tenía pedos ella. O sigue ganando un porcentaje. No, ya tenía ellos, ella tenía ya pedos con YouTube. Porque ya no monetizaba ningún video y ninguno de sus canales. Por tener broncas con YouTube. Porque de hecho, ella hace cuenta que tuvo una llamada con gente de YouTube. Ajá. Y la sacó. O sea, la grabó y la mostró. Y entonces ahí. Sí, güey. Y eso estaba prohibido, pues, ¿no? Y entonces ahí dijo, pum. Entonces YouTube hace cuenta que la baneó. Y, o sea, de hecho, hasta había canales que con poner su nombre también los bajaban, güey. O sea, los baneaban. No, man. O sea, todo Just Top. Bye. Adiós. Hashtag, lo que sea. Sí, y por eso había varios canales de chismes donde no ponían Just Top. Ah. Sino Jocelyn. Ah. Para que el algoritmo no lo detectara, güey. O sea, ahora que hagas un Just Top. Ojalá que ganen. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ahora sí que ya estuvo. Just Top, ya. Un Just Top. Cámara YouTube, ya estuvo. Una disculpa. Aquí empezamos de cero, carnales. No, no, no. Yo estuvo. Los que se quieren inscribir adelante, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. En febrero son las inscripciones. El primero que llegó, Rix. Oye, espérate, es que tampoco nos hablamos de eso, padre. Oh, maldita sea. ¿Cuánto se nos fue? ¿Cuánto se nos coló entre los dedos? Rix, sí, ya sí hablamos de que se había callado. Sí, sí, sí. Sí tocamos el caso. ¿Qué crees que lo que no habíamos hablado en esos? Es que regresó a las redes sociales, padrino. Ah, tenía que juntar cientos seguidores, ¿no? ¿Qué dijo? No, 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 no. Esa otra. ¿Ya está grabando otra vez videos? No, no, no. Ahorita sacó apenas historias, fotos en Instagram. Ah, ok. Güey, su primera foto en Instagram tiene más de mil novecientos comentarios de apoyo, papá. Oh, mano. Sí, güey. Gente que le dice, yo creo en ti, Rix. Feliz Navidad, pero qué chido que regresaste, ya te esperábamos. Es más, todo es en contra del poder, güey. No mames, ¿todo el mundo apoyándolo? No todo el mundo. Bueno, pero la mayoría de comentarios. Ajá, la mayoría de comentarios todos apoyándolo. Pero sí quiere, o sea, quiere decir que hay una partecita de gente que está, pues sí, güey, que es. Pero apoya, que no hay bronca, que ya lo perdonó. Sí. Cámara. Pero espérate, eso. Lalo Mora debía de subir una foto a su Instagram. Ya para que lo perdoné la banda. Es más, yo estuve y todos ahí. Lalo Mora. Lalo Mora. Los suscriptores de ese canal. Chente, el último video de Chente ahí. Agarrando chichi. Con Just Top. De un lado Just Top, del otro lado Rix. Y el otro compa, el que también lo metieron al bote, un actor, ¿no? Este. Ah, ese todavía no sale, güey. No, ya. El de la hija. Ya, ya, ya. Espérate, espérate, pero. El de la novia peruana, venezolana. No te he dicho lo que acabo de justo de ver. Esto es de hoy, ¿eh, Carlitos? Calientito. Caliente. Esto está calientito. No te desquemar. De que, este, ahora vende publicidad del compa, güey. O sea. Puso una historia, güey. Que o sea, yo dije, ah, cabrón. De hecho, hasta le dije a Pati. Y si yo lo contacto y le digo que yo le pago por, o sea, que tú, o sea, él va a poner su Instagram. Ajá. Para que tú puedas promocionar tu producto o tu marco, lo que tú quieras. Y que le llegue a 500 mil personas. No, mano. O sea, bueno, su Instagram es de más de dos millones. Ok. Pero dice. Tus alcances son de 500. Tu alcance es como de 500. Él dice. Y dice, si quieren un producto, la chingada, o quieren promocionar su propio Instagram personal, güey, contáctenme. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo abrió su nuevo página? Perdón. No. Mira, aquí, sácalas, güey. A ver, a ver, a ver. Se llama Soy Rix. O sea, espérate. En Instagram, en Instagram. Pero lo que está más cañón. No, mano. Es que él. Sí me hace falta. Él así lo puso como, este. O sea, yo le dije a Pati así de. No, manches, estaría cabrón que, este. Que. O sea, que por ejemplo, yo anunciara la ruta de la granja. Ve nada más, yo y mi acá, ¿eh? Ay, Soy Rix, ¿no? Ah, lo tienen privado, papá. Está privado. Espérate, pero la ruta. ¿Se quedó con ese trauma desde la cárcel? Estar privado. Es su libertad. No, no, no. Es que, mira. O sea, es que en la. O sea, los que ya lo seguían. Ya. Nuevos ya, ¿no? Y ve. Ah. Mira, por ejemplo, ve. Ahí te va. Les voy a decir así, realmente. Porque es. Dice, ¿quieres que tu post o el de tu marca sea visto por aproximadamente 500 mil personas? Y dice DM, dinero y una manita. Y después dice, por si ven un post random, pues por ahí ya saben por qué fue. Le dan like y así, feliz día de reyes. Ajá. Ejemplo. Aparte el 6 de enero lo sube. Ajá. Y mira. Rolón. Y la promociona, güey. Y luego vean. Ya. Ah, le preguntan. Ya no tienes. Ya no vendes tenis. Dice, ya no. Ya casi no me quedan. Pero los que me quedan se venderán en venta de Garage MX. Ajá. Vendía tenis y su ropa ahora, güey. Ah, no, mano. Y espérate. Y luego ahí te va. Vea. Vean qué flow. Y ya promocionas una marca, güey. Tommy, no sé qué. Tommy Hilfiger, algo así. Ajá. Ajá. No, porque, o sea, Patty me dijo así de, mira, talento mexicano. Hay gente que está comprándole, güey. Oye, hay que llevarle tienda a fútbol. Mira, otro. Es que ya de. Cecil Echaubert. De lo perdido, de lo recuperado, ¿no? ¿Crees que está aplicando eso? O sea, él está así a cualquiera. Mira. Bueno, se acabaron los anuncios por hoy. Les dejo una foto. Ve. O sea, pero ya vendió ahí. Y cuatro posteos con una etiqueta. ¿Y cómo dices, padre? No sé, güey. No, sí le voy a contactar. Uy, para las pizzas maridas. Carlitos ahorita. Uy, mi tía tiene uno de pastes allá en Pachuca. Oye, comida, corre de la ventanita. O sea, con la sopa en sus pies. Yo le dije, Pate, así de. ¿No estaría chido? O sea, por ejemplo. O sea, ya. Yo acá, súper fumado, ¿no? Dije. Armo una imagen en 3D. Que tenga el logo de la ruta de la garnacha. Pero que si te ponen los lentes, se vean. Come tacos. No sigas violadores. Y yo me dijo así de. No, 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 no. ¿Cómo crees? Está muy cabrón. Porque además no sabemos. Porque no se pongan los lentes. Así nada más de lejitos, carnal. De lejitos. No, o sea, porque realmente. O sea, ya nada más estaba mamando. Pero no sabemos qué fue lo que pasó realmente. O sea, yo estoy a favor de Nat Campos. Pero, pues, sinceramente, pues, nada más ellos dos saben. Pero ella también quería. No, no, no. Claro que no. Pero ¿para qué se emborracha? ¿Quién tiene la culpa? A ver, ¿quién tiene la culpa ahí? No, no, no. Él, pero. Sale al cañón juzgarlo de esa manera. Sí, sí, sí. O sea, de entrada juzgarlo ya está mal. Pero después me dijo, Pati. ¿Qué marca se va a acercar a ese güey? Le dije, es que ninguna grande. Ninguna, güey. Ninguna. Nadie va a querer estar asociado con un güey. Sí, sí, no, no, no. O sea, no va a llegar este. Bimbo. Ajá, ni coca. Oye, este. Rix. Si ponemos tu nombre en una lata, ¿no? No, no creo. O sea, a lo mejor y sí. Abogados. Abogados. Su barra de abogados. Quieren salir libre de cualquier pedo. Sigan a este. Esta barra de abogados. Márquez. Y mi hermanos. Talento de cárcel. Sí, güey. Qué loco. Galletas y duitos es típico reclusorio oriente. Presenta. Ya los cristos, ¿no? Ya. Veniendo cosas de arreglo. Ya los cristos que se mueven o que abren los ojitos, güey. Si quieren cooperar para la misa del San Judas. De qué mal. Ya marcos de bichos de madera. No, esto es lo que se creen en el arreglo. Edición limitada, pero yo se los consigo. Oh, madre. Les paso el contacto. Pues estaría cabrón, güey. Oh, mano, qué loco. Eso está loco, ¿no? O sea, como dices. De lo perdido, lo recuperado. Sí, güey. Porque también, pues, no sabes a cómo lo va a dar. Tú escríbele a Carlitos. Chicas, su madre, güey. Sí, no puede seguir. Ah, sí. Ah, sí. De tus pastes, que tanto quieres poner. Sí. Es el momento. Es el momento. Si tu tía Julia hace buenos ya. Compren con tu tía Julia hambre. Es que mi tío es podólogo, dice. ¿Crees que se pueda? Y la otra cosa, nada más así de redes sociales también, que se puso locotrón. Ajá. Que se nos va Carlos Muñoz, papito. No, sí es cierto, güey. Se nos fue de las redes Carlos Muñoz. Pero, ¿viste su video? Un poquito regresando a lo de Joss. Por eso estaba cobrando demasiado dinero para la exclusiva, ¿no? Decían que cinco millones. No, un millón. No cinco. No, un millón. Pero, pues, fue a Creativo. ¿Y se lo pudo Creativo? No, justo ellos dicen así de, oye, quiero decir que es toda una mentira. De que yo no, o sea, nunca tuve así. Porque ella claramente no. ¿Alguien que la vendía? Claramente sí. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, no va a decir. Sí, sí, sí. Ah, pues fíjate que sí le dije a Luis, que es el que me lleva. Mi RP. Ajá. O sea, ella va a decir. ¿Yo? Yo no. Yo no lo cobraba. Aquí estoy gratis. ¿Quién pagó el avión de aquí a México, Monterrey? ¿Te pedí algo? Ni un agua, ni un agua te pedí, ¿sí o no? Sí, no. Yo la traje hasta dos litros. Yo soy un también chingo del tehuacán. O sea, mi manzana, ¿a poco me la dice? No, sí. Yo soy un con topo chico. O sea, ella dice que no. Obviamente ella, ella, no. Claro, se lava las manos, güey, claro. Porque eso es real. O sea, no está diciendo una mentira. Yo nunca he cobrado una entrevista. Sí. Yo más verde. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo como persona, ¿no? Yo cámara. ¿Una entrevista cuánto? Un millón. No, nada, nada. ¿Yo? Yo nada. Yo nada. Pero habla con él. Habla con Carlitos. Habla con Carlitos. Es lo que te aplicas. Exactamente, yo. Cualquier cosa con Carlitos. Oye, una foto gratis. Carlitos, por favor. No, con Carlitos habla. Yo sí no te cobro, pero. Yo no te cobro, pero. Dile a Carlitos. Dile a Carlitos. Luego Carlitos no me deja tomar mis fotos. Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Pero. La señora que pone su suéter en el cajero. Pues Carlos Muñoz se fue en las redes. No aguantó, güey. ¿Tú crees que no haya aguantado la presión? Sí, no, al chile no. ¿Tú crees que no, Carlitos? ¿Tampoco crees que no haya aguantado la presión? Quitó comentarios de todo, güey. Sí, 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 creo que. Y aparte. Justo es, le pasó lo que a Simón Biles en las olimpiadas. Pero este compa de este lado, güey, de redes sociales, ¿no? No, o sea, no es un atleta de nada. Pero cuando fue con el otro compa, el güerillo que... Diego Rosarín. Diego Rosarín. Ahí fue. Yo creo que ese fue su... Su declive. O sea, ese fue, güey, su pata de palo porque Rosarín, no mames cómo lo acribilló, güey. O sea, de verdad, Rosarín le dijo, güey, esto, güey, yo no tengo un pedo. Pero esto es cárcel en algún momento. ¡Bum! O sea, güey. Y luego el pano le dijo, le dijo frases como de, no te humilles, cabrón. Ah, sí, güey. Verga. Sí. Pero, y la neta, te voy a decir una cosa, y varios errores hubo ahí, ¿eh? O sea, sinceramente yo seguí... Uno, cuando está en redes sociales... No, si está pegado a eso. Estás pegado. Sí. Pero también tienes miedo de que todo se va a acabar, güey. Sí, totalmente, güey. O sea, en algún momento esto se va a acabar. Sí. ¿No? Si no te modernizas y no evolucionas, se acaba. Te vámonos, ahí va a haber alguien más. Entonces, pues yo creo que es un miedo que muchos tenemos. Claro. Pero yo sí seguí muy de cerca el caso de Carlos, ¿no? Para ver cómo reaccionaba él realmente. Lejos de chisme, también para ver cómo hacerlo, güey. Porque hay gente que lo logra. El mesero que pendejo, dice, era yo. Yo le pagué 15 mil baros. Yo le pagué 15. O sea, el mesero que cagó y enfrente era yo, el otro mesero. Yo le abrí la puerta al mesero. Yo le serví. Le traigo otro whisky, señor Carlos. Y él hizo primero, yo creo que de las cosas difíciles de hacer, pero él tomó esa decisión. La primera fue, no se preocupen, no pasa nada. Ajá. Esa fue su primera decisión. No pasa nada. Son haters y pasan y van los haters, ¿no? Yo no me voy a ir ni me voy a retirar. Sí, evadir un poco la responsabilidad, güey. Y número dos, después, sacó una cosa de que iba a regalar dinero, güey. Ah, como Benjamín Salinas. Como Benjamín Salinas, ¿sabes cuál era la única cosa que tenían que hacer? ¿Cuál? Defenderlo en redes sociales. No mames. Te lo juro, güey. A ese grado ya. Ajá, dijo, ahora sí se va a venir lo bueno. Y así, yo me acuerdo clarito de ese video. Se viene, porque lo sacó en todas las redes sociales. Ahora sí se viene lo bueno, ¿no? Sabemos que hay mucha, le decía, armada, ¿no? Como decía, su ejército, no sé qué. Sí. Le decía, ahora sí, que se venga el ejército. Voy a regalar 300 mil pesos, ¿no? Cada semana voy a regalar 10 mil pesos. Y solamente lo único que tienen que hacer es atacar a los bots que me están atacando a mí. Eso es todo, ¿no? No, ya. En las redes sociales así. Y empezó, ahora sí. Y hasta él así, que se venga lo bueno. No, ahora sí se viene lo bueno. Otra decisión errónea. Errónea, güey. Te voy a decir por qué. Completamente errónea. Y más en redes sociales. Y lo más cañón es que también él sentía mucho apoyo de la gente. Claro, güey. Hasta donde era real. Pero en algún momento, todo ese apoyo, güey, nada es real, güey. O sea, porque la mitad de tu apoyo, yo creo que una cuarta parte es real, tal vez, güey. ¿Quién sabe, güey? Y esa cuarta parte, de verdad que en cualquier momento se esfuma, güey. Se va. Pero es que justo al último tema que venía con Carlos Muñoz es lo que realmente quería decir, que es, ¿cómo está cabrón, güey, que un güey que nomás era un pendejo, güey, y que te vendía pendejadas, güey, sea menos apoyado que un cabrón que lo declararon que sí violó a una morra, güey? Sí, 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 sí. ¿Cómo hay gente que... Sí, 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 sí. No, no, tú qué bueno que regresaste, mi carnal. No mames. Pinchas contradicciones... ¿Y el otro pendejo? Cabronas. La gente lo quiere matar, güey, lo quiere odiar, güey, lo quiere pinches desterrar de la tierra, güey. Y también, ¿cómo un vato, güey, que te vende, sea un chingón, consejos millonarios, eres una chingonería, hace esto, gana esto, está tan frágil, güey, para pedir apoyo, güey, y regalar dinero para que lo apoyen, güey. O sea, si tú estás dando cursos de eso, carnal. Sí, güey. O sea, es como, no mames, qué contradicción estás más grande. Y creo que en esos videos, güey, o ahí es cuando se ve las patadotas que ya no sabía qué hacer, güey. Sí, ya no. O no, estaba en crisis. O sea, ya, ya. Era una crisis que, a ciencia cierta, yo no sé cómo pudo haber acabado de otra forma. Sí, güey. Yo, yo no sé, pero sí creo que su mejor decisión fue... Irse. Irse. Sí. Porque no se va a ir. Oh, no, güey. O sea, él va a regresar. Porque además lo logró. Fue tendencia en todas las redes sociales. Entonces, fue su foto con más comentarios, su video con más comentarios, con más visualizaciones. Para bien o para mal, güey. Claro. O sea, él monetizó. Cerró con broche de oro. Cerró con broche de oro. O sea, quizás monetizó lo mejor. Recuperó sus 10 mil de los tantos que regaló. No lo dudo, güey. Porque aparte, ya era otro semblante, güey. O sea, él es un mago de la pinche semiótica, güey. Sí. Ya, así de... Me voy. Sí. Pero esa persona falsa, arrogante, no era yo. Por favor, güey. Ya estás ahogado, güey. Ya. O sea, claramente sí era él porque él era muy cómodo con ese personaje. Completamente. Cuando tú estás muy cómodo. Se creyó, güey. Se creyó el personaje, güey. Se lo creyó. Y él dijo, no, hombre. Yo aquí, yo soy la mamada, papá, ¿eh? Yo soy... Hay gente que sí lo logra, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, es que volvemos a lo mismo. Como palazuelos, güey. Su personaje está tan bien hecho, güey. Sí, no mames, no mames. Lo maneja increíble, güey. Y a lo mejor ni es personaje. Él es así, güey, ¿no? Sí, tal vez. Mucha gente dice que es... Güey, ese cabrón es así. Y la gente, en lugar de caerle mal, le cae chido, güey. Sí. Pollo de nigris, güey. Otro ejemplo, güey, que también... Puedes decir, ese pinche... ¿Qué pedo, no? ¿Cómo es ese pinche? Pato Zambrano. Pato Zambrano. Pato Zambrano. ¿Ven? O sea, pero si hay personajes... Con una villa, con un cinturón. ¡Una villa, una villa! Sí, güey. O sea, pero hay gente que... O sea, no el personaje, pero ellos ya son así. Y hay otros güeyes que les gusta ser ese personaje. Crearon bien el personaje y saben que hay un límite, güey. Concho de nigris sabe que hay un límite... Claro. ...entre él y el personaje que hace en redes sociales. Y lo maneja bien. Y este güey se fue como Gordon. No, man, este güey se aborazó, güey. Se atascó de todo. Dijo, no, ahorita es cuando. De aquí soy. Me pendejó el mesero, güey. Me pendejó este güey. Les chingo dinero a este lado, güey. Pero cuando cayó en las redes de toda la banda, güey, que lo desmintió... Ay, güey. Creo que eso no se lo esperaba con este compa nunca, güey. No, él dijo, me lo voy a chingar, pobre morro pendejo. Vamos a ser bien cuates. No, 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 porque él lo atacaba, güey. De hecho, él le decía, yo hablaría con las autoridades para censurarte por lo que tú haces. Sí, 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 pero este güey creyó que iba a ser como la mole y franquese camilla, ¿no? Como, vamos a hacer algo juntos ya, güey. No, no, güey. ¿No crees? No, él estaba en contra totalmente de todo el contenido de Diego Ruzarín. Ok, ok. O sea, al final ya se quedó sin palabras porque justo lo que pasa es que no tenía fondo sus palabras. Sí, güey. Y ahí es donde dices, sí, valió verga, Cosnol. Y chungotes a tu madre. Oita vengo, voy a ver si ya puso la marra de su madre. Y sí, güey, ese no fue el pinche Carlitos Muñoz. Va a regresar, güey. En algún momento, güey. Va a regresar. Y con otra cosa, güey. Y va a regresar siendo bueno, güey. Exacto, exacto. Claramente, ya está vestido de blanco, güey. Ya está así, ya sin barba, güey. Ya todo zen, güey. Va a ser yoga. Ajá, ajá. Ahora. Va a ser acá su pinche yoga, güey. Va a ser retiros en bacalar. Va a ser retiros en bacalar. Va a tratar de echarse a Windy Girl. ¿Cómo se llama? A Mayre Wing. Mayre Wing, güey. La va a contactar. La va a contactar. Te regala diez mil pesos. Va a ser yoga en hoy, güey. Relaja el ano. Que repercuta. Que repercuta. Que repercuta en tu ano. Al cocinar en venga la alegría. Va a estar ahí sentado con Pati Chapoy. Güey, de por sí ya todo el mundo llega hoy, güey. No te preocupes que Carmen Muñoz llegue a hoy, mañana. Carmen Muñoz. Carmen Muñoz ahora está en hoy. El chisme calientito de la farándula. Carmen Muñoz. Carlitos, algo que me sorprende mucho es que cualquier persona que haya... Carlitos solamente de cinco años para atrás conoce gente, güey. Sí. O sea, por eso... Carlitos, personas de cinco años para atrás conoce, Carlitos. Ahí para atrás, nada. Ni Chabelo conoce Carlitos. Chabelo sí, porque fue apenas hace poco, güey. No, pero ¿por qué Chabelo ha vivido toda la vida, güey? Mira, yo te podría decir que Carlitos, al día de hoy, tú le dices, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los nombres de Odisea Burbujas? No lo sabe. No. A ver. Nah. Es más, dos personajes de una familia de diez. Eso sí, güey. Pero es el programa de... No, ya, adiós. Se acabó. Bueno, ahí te va. Fíjate, siendo de Pachuca, estudiando de la Universidad del Fútbol. Ok. Nombre de cinco personajes de los supercampeones. Fácil, Carlitos. A ver. Ajá. Oliver Atom, Benji Price. Ya está ahí. Y ahí quedó. Párale. Los hermanos Corioto. Nada. No sé eso. No, yo no hablo español. Entonces, Dragon Ball, dice... No, no hablo. Ya Jirobe, como yo. Dragon Ball, yo me sé de las bolas. Dragon Ball. El dragón. Las bolas de Goku. Vale. Las bolas, el dragón y ya. Hasta ahí le dejamos. Y la cancioncita. Conocí a Chango León. Acaba de... Ah, pero, a ver. A ver, a ver. Vamos a explicar esto. Conoció a Chango León, pero cuando lo conoció, no sabía quién era. Sí. O sea, Chango León nos mentó la madre. O sea, Chango León le dijo ranchero a este personaje que está aquí al lado. ¿Quién sabe por qué, verdad? Sinaloa. ¿Quién sabe por qué? Eh, tú ranchero, ven acá. Primero le dijo, eh ranchero, ven acá. Para la ver. Y le preguntamos a Carlitos, ¿Quién es Carlitos? No, se dijo, este, este, ¿Cango? ¿El Chango? Ajá. Le dijo, ándale. Sí. ¿A poco sí es Chango León? ¿A poco sí es el que salió con Facuto? ¿Sí, ese, ese? Ah, no manches. Sí. Sí, 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 sí. Se la creyó. Se creyó el personaje de Chango León. Estaba trepado en un árbol. Pobre, la neta, como Chango León que lo vimos. Ustedes pueden ir a Coyoacán y verlo, eh. Sí, en cualquier lado se lo encuentran. Antes estaba muy cabrón, güey. Pero te voy a decir, él es el reflejo de un chingo de banda que quiso ser famosa. Claro, güey. Lo logró y después ya no sabe qué chingo. Y siguió en su pedo, güey. O sea, fue como, a mí me vale madre, güey. ¿No? Margarito era otro también. Margarito también. Ya murió, pero te lo encontrabas en el metro. Y también te voy a decir una cosa, porque mucha gente, o sea, creo que he aprendido el año pasado, los últimos años pasados, que internet, ¿sabes para qué es? ¿Para qué es? Entretenimiento. Sí, completamente. Y la tele igual, güey. O sea, entretenimiento. La gente que esté viendo este programa es porque está entretenida. Exactamente. Si le das hueva y le quieres enseñar algo, a la chingada. Luego, luego sale, eso no es así. Pero te voy a decir, ¿en qué lo veo? Porque mucha gente, sí, o sea, le pedía a Facundo de, güey, qué pedo, güey. ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué lo abandonaste? Y Facundo así de. Esa es su vida, güey. Ese compas de ahí. Pues yo nomás cotorré con él. Tres programas. Y tantán, güey. O sea, no lo puedo yo dar su casa, güey. Lo mismo que pasó con Sammy, güey. O sea, es entretenimiento, güey. Lo mismo que pasó con Sammy cuando se murió, güey. Todo mundo decía, ay, pinche Eugenio Derbez, culero. ¿Por qué no le pagó todo? ¿Por qué no hizo esto? Porque, carnal, no, güey. O sea, Eugenio Derbez siguió haciendo su business. Lo agarró para ciertas cosas. Le convenía. Le convenía. Era entretenimiento. Le pagaba, bla, bla, bla. O sea, tampoco era una persona. No lo hacía gratis. No lo hacía gratis. No se portó culero cuando trabajaba Sammy con él. Lo jaló para varias cosas. Lo jaló para hacer una película, güey. Ah, claro. No mames. Es cierto, sí, mon. Y ese tipo de cosas, pues, también se agradecen chido, güey. Es como, qué chido, güey. Sí, ¿por qué le exigían a Eugenio Derbez cuando, güey? Pues, yo lo contraté, güey. O sea, no es como que sea mi hermano, güey. Sí, exacto. Sin embargo, Eugenio sí dio dinero para la familia, güey. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Al final sí. O sea, sí estaba demostrado de que se ha dado varo, güey. Eugenio, la familia, güey. No, pues, todavía más chido. Exacto, pero no tenía la responsabilidad, güey, ¿no? O sea, finalmente... Bueno, a Changoleón no sé si se le pagó. Que Facundo en una entrevista dijo que sí, ¿no? Sí. Pero que poco, pues. Sí, también. Y aparte es esos personajes que... Pues, tienen una enfermedad que es el alcoholismo, ¿no? Claro. Entonces Facundo decía, güey, no le puedo dar... No le podemos dar todo. Se lo va a chupar. Porque todo se lo chupa, güey. Claro, era como José José. Déjame decir, ya me deposito el capi, güey. Si me sigue depositando mi mesada. Si me sigue depositando mi mesada. Híjole, no ha caído. No hay pedo, güey. Los primeros diez. ¿Cuánto, eh? Los primeros diez. Capi, aquí estamos, ¿eh? Los primeros diez aquí. Cualquier cosa, los primeros diez. Cualquier cosa. Si le hubiera pasado algo de Yarito, yo sí lo hubiera teteado, ¿eh? Exacto. Capi, a ver. ¿Quién te gritaba más que él? Pero yo me lo gastaba en comida. A ver, Capi, mira. Tus utensilios, ¿tú lo vas a pagar? A ver, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo de esta enfermedad. A ver, ahora sí. Que se llama obesidad. Sí, güey. Sí, hay un chingo de banda que no aguanta el personaje, no aguanta el balazo. Pero ese entretenimiento, güey. O sea, el mismo... Yo creo que si Carlos Muñoz... Por ejemplo, está su contraparte que es Dar los Millones. Lo has visto de Marco Polo, gran, gran personaje. Que está haciendo Marco Polo. Que es entretenimiento, padre. O sea, porque además, los otros güeyes siguen vendiendo mamadas, güey. O sea, estás el de Odreyfus. No es tan visible, tiene su publiquito y él sigue vendiendo. Todos los compas que se visten de mujer, es entretenimiento completamente, güey. Entretenimiento. Carlitos, si tú quieres venir aquí de mujer, sabemos que es entretenimiento. Es parte del entretenimiento y de tu orientación sexual, pero no te preocupes. No te vamos aquí a juzgar ni nada, Carlitos. Por ejemplo, si un día vamos a la zona rosa y te cierra el ojo un hombre, un varón... No te lo vamos a juzgar y ni le vamos a decir a todo Aguascalientes que fue Pabel. O sea, no va a pasar. Tampoco, no, no, no va a pasar eso. ¿Cómo creen? Que te vio un ojo y le dijo, ¿qué onda? Y le dijo de Aguascalientes. Gente de Aguascalientes, un Pabel agrónomo. ¿Qué? No. Que le hagan así. Que le hagan así cada vez que le hagan así. Y se pongan nerviosos. No, no, no. ¿No crean que fue por algo que pasó? Un... Espérame. Un seis, padre. Un siete. Ah, sí. Bueno, fue un seis. Seis de enero, que fue su regalo de reyes. Exactamente. Que cada vez que le hagan así... Exacto. ¿Se acuerde de él a veces que lo vio a los ojos? Exacto. ¿Lo vio directamente a los ojos? Sí, o sea, era él. Era él. Él era el indicado. Él era el indicado. Esta mirada es para ti. Ese personaje... No para nadie más. Lo vio directamente a los ojos a Pabel. Sí. Le dijo, es agrónomo, tiene que ser para mí. Y se está creyendo el personaje. También es otra. Pero es entretenimiento. Exacto. O sea, la realidad es entretenimiento, Pabel. Sí, 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 sí. Ya no hay más, güey. Herli es entretenimiento, güey. Todos son entretenimiento, güey. Todos. Kuno, mira. De María, ¿cómo se llama? Kuno. Kuno es entretenimiento, güey. Sí, te puede caer mal. Es un pendejo. Se hizo famoso nomás por caminar. Pues sí, pero tiene entretenimiento un chingo de gente ahí. No, y además... Jodiéndolo, güey. Además, o sea, si tú revisas los likes, los seguidores y todo este tipo de porcentajes que tienes que ver como en las personas que más influencia tienen, son gente que entretiene, güey. Claro. No que enseña. O sea, es la gente que entretiene, güey. A ver, miren. Y ustedes lo han puesto muchas veces en los comentarios. Y Yaro usa esos lentes para percibirse a Manuna. Exacto. Ya, es lo que querían saber. Y yo entretengo con esto. Exacto. O sea... Y Yaro quiere que le pongan... Ay, ¿qué pedo con el Manuna? ¿Es que se me los quitó? O sea, ¿cómo me veo? O mejor, ¿no? O Manuna o el de Reyk. No, mejor Manunda. Sí, sí, güey. O sea... Entretenimiento, cabrón. Entretenimiento 100% puro. Bueno, es más, yo creo, güey... Si yo no me quito una tejana en pinches tres meses, ¿por qué es? Yo voy a traer tejana todo el año. Por el pinche entretenimiento, ¿no? Por entretenerlo ustedes y que me digan, ay, están bien perros tus sombreros. Te regalo uno. Oye, güey, te estás quedando calvo. No, ¿qué pasó? O sea, estas entradas no son... O sea, no estoy tratando de tapar mis entradas. No, mami, ahora tienes como quipa de... Ah, perdón. A este hombre le queda acá como quipa de judío. Ya me perso en el nombre del padre. Si no te digo sombrero, es así, mira. Sí, pero... Vámonos al bautizo del morro. ¿No te vas a cambiar el sombrero? No, chinga. Oye, no mames, ¿quiere que tu cabeza trae película de Spider-Man o qué pedo? Pinche centradota. ¿Qué es la de Avengers o qué? Oye, ¿qué te dicen el concierto de Panteón Rococó? Pinche entradón que hubo. Oye, ¿quieres traer Panteón Rococó en tu cabeza o qué? No, vano. O sea, es entretenimiento. Sí, 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 sí. ¿Y hay entretenimiento para odiar, güey? Completamente. Porque también en la tele también existen estos personajes para odiar. Ah, claro. ¿Quién es ese personaje? En Ventaniendo, ¿quién es el personaje para odiar? Daniel Bisonio. Efectivamente. Sí, está claro, güey. Pero volvemos a lo mismo. Es un personaje para entretener. Para que la gente lo odie, güey. La finalidad es odiarlo. Ajá. Y él hace el trabajo perfecto. Álvaro Morales. El personaje para odiar en ESPN, güey. Sí, de deportes. José Ramón Fernández. Sí. El personaje para odiar. La gente va a dividir, pero es entretenimiento. Sí. Es más, José Ramón Fernández creo que al día de hoy es más cagado que como era antes, ¿no? Antes era pichoso. Sí, antes era muy propio, muy directo. Y ahora ya está se vea, cotorrea, Faitelson, cotorrea. Y ahora ya es como... Ya le vale más. Pero ya su muñeco ya es Faitelson, ¿no? Sí, ahora el muñeco de Sololoy es Faitelson. Pero Álvaro Morales es el personaje para odiar, güey. Jorge Campos, güey. Jorge Campos es el personaje para odiar o amar. Amar, yo creo que más... Yo creo que amar, pero es un personaje, güey. Es un personaje que... O sea... Los comentarios de Campos, del inmortal. Completamente, güey. O sea, es personajes que se van quedando y que toda la vida han estado... Inés Gómez Montt. Ah, no, eso sí es para odiar. El personaje para la cárcel. Eso sí es para odiar y para la cárcel. Eso sí es para odiar y para la cárcel. Eso sí es para odiar y para la cárcel. Eso sí es para odiar y para la cárcel. Eso sí no, eso sí no. Perdón. Bueno, es más, este, el ex gobernador del PRI de Veracruz, Duarte, es un personaje para qué? Para mandarlo a chingar a su madre. Hijo de todo. Cada vez que lo veas. Ya regresa lo que te robaste. Sí, güey, sí. El Curi, también. El Curi. Es uno para mandarlo a chingar a su madre. Sí, o sea, pero son personajes en la tele que ya han estado. ¿Qué está pasando? Que internet está siendo la nueva televisión. Claro. Por así decirlo. No, y que tiene un abanico enorme, güey, de entretenimiento. O sea, es, 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 y en televisión siguen los mismos programas de hace años, que pues la verdad también es como un punto en donde dices, ok, hay otro, hay otra alternativa para la banda. Para que se entretenga. Exacto. Se acabó. Si ustedes, y la neta, a mí me había costado mucho trabajo entenderlo, eh. Claro, güey. Para serte bien sincero, me había costado trabajo entenderlo porque yo decía, güey, es que yo no sé, yo no, no me veo así. Pero ya ahora, o sea, ya después de también, siempre vas aprendiendo y siempre hay que evolucionar. Y una retrospección hacia uno de ese güey. Y yo digo, carnal, o sea, te voy, les voy a contar una historia y se los cuento directamente, sí, sinceramente. Yo, en el viaje que hicimos, ¿no? Yo dije, güey. Tijuana-Chetumal. Tijuana-Chetumal para la ruta de la Garnacha. Sinceramente siempre dije, güey, yo quiero hacer algo diferente. Ajá. Enseñar platillos que nunca hemos visto, que nadie los pela y mostrárselos a internet, güey. Claro. ¿No? Esa era la intención. La finalidad del viaje. La finalidad del viaje. Al Chile. De un inicio. De un inicio. No, o sea, con esa mentalidad ibas. Y Yarito, no me va a dejar negar, que la neta era 10 de la mañana, pinches 12, 1 de la mañana, todos los días, Carlitos. Todos los días comiendo un chingo. Haciendo, o sea, nos pinches chingábamos. Yo me mataba por estar ahí. Y yo veo que después otra gente va a los mismos lugares, por ejemplo, de Tijuana, hace un video por lugar. Grabó cuatro videos de los que nosotros hicimos en un video. Y ya. Pam, pam, pam. Ahí está. Pam, 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 pam. Cuatro videos. Vámonos de regreso a la Ciudad de México. Cuatro lugares en un video. Nosotros. Ajá, sí. El cuatro lugares, cuatro videos de cuatro lugares. Y no está mal. O sea, más bien, yo lo vi y dije, mam, pues está toda madre, güey. O sea, qué chido, ¿no? Que lo hizo bien. Claro, claro. O sea, no estoy juzgándolo ni estoy criticándolo. Más bien es, dije, claro, güey. El entretenimiento hace que lo vea más uno por uno, güey, que a lo mejor haberte partido la madre. Porque claramente no se van a meter a Ciudad del Carmen, güey. Claro, sí, sí, sí. ¿Quién va a ir a Ciudad del Carmen? ¿Por qué van a Tijuana? Porque ahí dejan likes. Sí. ¿A Ciudad del Carmen tú crees que se van a meter? Sí, no, 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 no. ¿Qué te van a dejar? ¿Por qué? Porque no es entretenido. No es un lugar que vendan. Sí, exacto. No es el Caribe mexicano para ver morras o unas pichas nalgotas. No, güey. Es el Carmen. No deja likes. No me interesa. No me interesa. No es entretenimiento, güey. Y entonces, la verdad, al final de los días, yo tuve, pues, o sea, mucha bajada de visualizaciones, güey. Y la neta, mucha, o sea, claramente yo entendí porque mi algoritmo, pues, está en la Ciudad de México, mi gente está en la Ciudad de México, pero, pues, ya, por ejemplo, un lugar, gran lugar, y si ustedes no han ido, la cebichería, ¿cómo está? Uy, no, manos, tienen que ir. Y la neta, los comentarios no fueron tan buenos, güey. Porque eso no es garnacha. Claro, güey. Eso no es lo que queremos ver. Eso no es mi entretenimiento que busco, padre. No, no. La gente como no está relacionada a ese tipo de entretenimiento. Dicen, no, esto no. Y les cuesta más trabajo. Está muy cañón, porque ahora sí lo que te voy a contar es que hay videos que nosotros, neta, nos rifamos, hicimos algo bien chido, y subí un video, y está muy cagado, porque esto lo aprendí, la neta, de otros compañeros que me dijeron, la neta es que nosotros fuimos a grabar así, pero conté la historia de cómo me casé. Y pum, a la gente le gusta un chingo el chisme. Y la neta, entonces dije, a ver, si es cierto, voy a probar. Hice un video, la neta, nada actuado, nada, simplemente cómo nos llevamos en mi casa, güey. O sea, fuimos a grabar la rosca de Reyes, la llevé a mi casa, o sea, Pate me dijo, oye, si vamos allá con tus papás, si vamos al niño y toda la cosa, pues vamos, ¿no? Al final el niño estuvo llorando todo el día. Ah, pobrecito. O sea, más bien, lloraba y ya le daban de comer, y luego otra vez lo sacábamos, o sea, para partir la rosca, estuviera ahí, no podía, bueno. Pero entonces yo empecé a grabar, ni siquiera con cámara profesional, güey, o sea, agarré el celular y empecé a grabar así a mis hermanos, güey, pero haz de cuenta como de lo más normal que hay. Claro. Así, mi, cómo me llevo con ellos y ellos. Nada profesional, no, si se podría decir. Ni profesional, ni nada. Con cámaras, lentes. Ni un guión, güey, ni un estabilizador. Ni planeado. Era así de, todo mi papá dice, pues tu hermano que según que vende paletas y yo no sé quién le compra con ese frío. O sea, así, cosas que son de mi casa, pues. Claro, güey, sí. Cosas cotidianas de tu casa, de tu familia. Tiene el doble de reproducciones, güey. No, mano. Chismecito, padre. Chismecito. Y es como de, a la madre, güey. O sea, digo, y realmente no es que quiera hacer ese tipo de contenido. Pero volvemos al... Entretenimiento, güey. Entretenimiento, güey. Entretenimiento, padre. La casa de los famosos. La casa de los famosos. ¿Qué es? Entretenimiento. Big Brother VIP, güey. O sea, la neta, te va cambiando el chip, eh. Pero ese entretenimiento es guionado, planeado. O sea, ese entretenimiento... Digo, espérate, la gente que no lo sepa, ¿qué pasa en esos reality shows? En esos reality shows hay guiones. Y como no todo pasa en el inmediato, lo que sucede es que, ok, corte. Tenemos carnita de este tema. Espérame, espérame, llame esa nueva alarma. Hay que molestar a Carlitos de Pachuca. Ya está en el guión. Ahí está. Entonces... Sí, porque no fuera Carlitos la casa de los famosos en Pachuca. ¿A quiénes meterían, güey? La pachucasa de los famosos. O sea, la tuzocasa. La tuzocasa. Tuzocasa de los famosos. ¿A quién metías? Hay menos famosos. Hay más famosos en Pachuca que en... Hay más famosos en Tulancinco. ¿A tantito Pasto del Estadio? O sea, ¿a quién metemos? ¿Y se acabó? ¿A quién metemos a la tuzocasa de los famosos? A nadie, güey. A nadie. Al señor Martínez. Al señor Martínez. Sergio Carón. Sergio Corona y... Sergio Corona en paz descanse. No sé si ya murió. Ya, güey. ¿Ya no? No sé. ¿O fue él? Ah, no, no sé. No, no sé si ya... A lo mejor no. No, 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 no. No creo que haya muerto. Señor Sergio Corona. Ajá. Tenemos a Omar Fayad. Que no es de Pachuca, nada más es el gobernador. Victoria Rufo, que no es de Pachuca, pero vive ahí. Ve. Un tuzo. Animal. Un animal. Un animal. Un tuzo. Un paste. Al vendedor de los pastes. Al dueño de los pastes, Kiko. Al dueño de Kikos. Van siete cosas. Aparte no hay siete personas. No, 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 no. Seis. 93 años años de Sergio Corona. Mira, en paz, o sea, en paz descanse. El loco Valdés, Sergio Corona sigue vivo. Sergio Corona, que ya no lo metemos porque ya está grande. Ya está grande. Entonces, quítale uno. Oye, qué culero para el hijo de Sergio Corona, ¿no? Porque todo el mundo, oye, güey, que tu papá ya está grande. Y tiene que decir que sí, güey. Sí, 93. Sí, no, ya está grande. Burlando desde acá, güey. ¿A quién más tendríamos de famoso en Pachucarín? Ya, se acabaron. La mascota de los tuzos. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ah, la mascota y un tuzo. La mascota. Son siete. ¿Eh? Para darte ahí. ¿Siete? ¿Siete? Siete. Ármate un guión con esas siete cosas para que salga algo interesante. A ver. En eso, el tuzo animal se le hace de apedo al tuzo mascota. ¿De por qué? ¿Por qué estás ocupando? No los tratan igual a él y a ellos. Exacto, güey. O sea, ¿cómo guionizas esa tuzo casa de los famosos, güey? ¿Sabe qué, don Sergio Corona? Sí, hágamos el palo. Por favor, don Sergio. Por favor, nomás siéntese ahí. Y opíndeme. Cuente dichos. Cuente dichos. Vamos a hacer que usted reparte café en esta casa. Y con sus dichos se hace una historia. Eches una porra de las chivas, don Sergio. Una porra de las chivas. Sí, güey. Ocho famosos en la tuzo casa de los famosos. Nada más, güey. Nada más. ¿Cómo se guionizan? ¿Por día? Por día y este... Y actividades, ¿no? También se guionizan. Se guioniza día, se guioniza actividad y lo que va saliendo. Ah, ok. Lo que va saliendo conforme los famosos o conforme va corriendo el reality, güey. Saben de dónde agarrarse. Es como de... Por ejemplo, ¿cuánto duró lo del esposo del vato de la tracalosa? Semanas, güey. Porque eso era... Vendía. Eso vendía y era rating y eran puntos y eran vistas, visualizaciones, clics, todo, güey. Y eso es... ¿Entretenimiento? Ay, y eso es putería. Y eso es que no mames. Y esas son mamadas. Y esas son mamadas porque ahorita la morra debe vivir encerrada en una casa en Monterrey. Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, de hecho... De hecho dicen que estaba planeado, güey, que cuando la morra se fue, hay un porcentaje de verdad y otro porcentaje que va guionado. Porque esos temas, el caso específico de estos dos compas de Kimberly y el otro vato de la tracalosa, da mucho de qué hablar y fue algo real de cierta forma, güey. Lo que hacen en los programas es verle cómo le sacan... Más carnita, güey. Mucha más carne, mucho más impacto. ¿Qué sucedió? La morra se va, deja todas sus cosas y creo que dejó el anillo de compromiso ahí en la casa. Hablan y le dicen, ¿sabes qué, güey? Le hablan a la morra y al vato este y le dicen, tenemos todas tus cosas y el anillo. Ven a recogerlo. Eso va guionado. ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder es que cuando estos compas fueran a recoger esas cosas, ellos lo iban a grabar. Tienen un contrato firmado donde no la pueden hacer de pedo. Van a, recogen las cosas, lo graban y es mucho más carne para el programa, para el proyecto, para las cosas. O sea, se conjugan. Lo que sucedió... Ay, se nos olvidó y en vez de, ay, ven, güey, o te lo mandamos, no hay pedo. No, 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 ven, ven, te queremos entregar esto, pero vamos a grabar. Claro. O sea, no te lo vamos a dar así nada más. Lo que hizo el Edwin Luna fue a la chingada. Se acaba el proyecto y reclama las cosas, güey. Porque una vez terminado el proyecto, terminados los contratos, y este güey puede hasta demandar porque el anillo se lo quedaban ellos. Pero eso ya no se grabó. O sea, ¿sabes? Entonces, 50 y 50, güey. Claro, claro. 50 y 50. Entonces, ahí va, ahí va la jiribilla. O sea, es tan fácil como hasta los programas de deportes, por ejemplo. ¿A quién le tiran más? Claro, güey. ¿A quién? Sí, sí, sí. A Cuauhtémoc Blanco. A Cuauhtémoc Blanco. ¿A quién más, Carlitos? ¿De qué tratan los programas de fútbol? No, de la América, de odiar a la América. América, de Chivas, Cruz Azul, Pumas y todos los demás, güey. O sea, si un güey se pone una pedota en Chivas, no mames, pinche noticia nacional, cabrón. Y le sacan la mayor carnita posible. Si sacan a un güey pedo en Real del Monte en Pachuca. Sí, claro. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se puso pedo? Exacto, exacto. ¿En dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué partido de eso? ¿Dónde queda? Real del Monte, ¿qué es? ¿Dónde? ¿Dónde quedan? ¿Ese es un festival o qué? Sí, o sea, sí. ¿Real del Monte qué? ¿Es un tonaya? Es el mundo, no sé de qué me sale. Real del Monte, no, no he tomado ese tequila. No vende, no vende, no hace entretenimiento, no me sube pa' mi rating. El vato de Cruz Azul que lleva una pistola en la cangurera. Ahí sí, qué poca madre, ¿no? Pero, güey, noticia nacional igual. El de Pumas, ¿no? El de Pumas y América. El Pumas, América. ¿Pumas Cruz Azul o Pumas América? ¿Pumas Cruz Azul? América Pumas. Sí, 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 que sacó una fusca en el Azteca. Sí, güey. ¿Eso qué es? Se hubiera pasado en el León. El vato de la América. Bueno, no, esa sí está fea, güey. La del vato de la América que le pegó a su esposa embarazada. Qué poca madre. Pero, lamentablemente, en otros... Imagínate en Ciudad Juárez, güey. Bueno, vámonos... Espérate, escucha esto. En Ciudad Juárez. Exacto. En Ciudad Juárez. Exacto, exacto. Así de, oye este. O en Ecatepec. Ajá. Que hubiera un equipo profesional en Ecatepec. Los Dorados, uno de los Dorados. No, no, espérate, espérate. ¿A qué voy? Así de. Los chacas de Ecatepec de Primera División. Ajá. Y en Ciudad Juárez, los indios de escuela. En otras noticias, un jugador golpea a su mujer y todo así de... Embarazada. Cabrón, aquí los matan. Claro. O sea, tu noticia ni es noticia, güey. No es relevante para nada. No entretiene. No entretiene. No entretiene nada. No entretiene. Absolutamente nada. Lo que les queremos decir es que a partir del próximo programa vamos a estar desnudos. Ah. Para entretenerlos. Muy bien, muy bien. Eso. Yo no, porque qué asco. Es entretenimiento. La gente va a decir... No le cambies, no le cambies, no le cambies. Ah, güey. Es... Güey, te voy a decir algo muy cagado, ¿eh? Pero en Monterrey está pasando, parece que es la nueva ola regia de gente. Es que ellos están haciendo su propio contenido, güey. Está cabrón. Eso está cabrón. Apenas vi, o sea, y les digo que a final de este año empecé como a... Ah, claro, güey. Yo estaba muy en contra de multimedios, la verdad. ¿En serio? Pues sí, porque decía, güey, pinche televisión acá barata y la chingada. Y la neta, no lo pienso, no dejo de pensarlo. Pero entiendo por qué agrada a la gente, güey. Pero, güey... Cabrón, tienes a dos morras con minifaldita, güey. Claro, güey. En un toro mecánico, güey. Claramente lo voy a ver, güey. El éxito de... Claramente. El éxito de... El show de este señor... Chavana. Que se llama Chavana. No es la gran jiribilla y... No es Paco Stanley. Exactamente, güey. Él no es Paco Stanley. Exactamente. Ese cabrón tenía... La agilidad mental que tiene ese señor no es lo que hace brillar su programa, güey. No. No. Es todo el entretenimiento que tiene, que son todas las secciones con morras... La mole. Con morras bien buenas, güey. Morras buenas, enanos, güeyes mamados y güeyes que se creen inteligentes son bien pendejos. Ya está el programa, güey. Ya está, ya se armó. Ya está. Ya se armó. Ah, pues de hecho podemos armar un enamorándonos todos. Carritos. Un enamorándonos. Digo, un multimedios. Ah, también, también. Le hablamos a Carmen Muñoz. Espérate, espérate. Cuéntame, cuéntame, cuéntame un poco más de ti. Pues nada, este, me gusta bailar, este, me gusta el sushi, este, me gustan los tenis blancos y este, me gusta el perreo, la neta. Eduardo Villar, ¿aceptás una cita? Creo que sí le voy a dar una oportunidad. ¡Tenemos cita! ¡Tenemos una sí, 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 sí! ¡Ay, me gusta que aflojen a la primera cita! Güey, el tenemos una sí, sí, cita, se te queda bueno. Otro ejemplo de gran entretenimiento enamorándonos. ¿Cuándo viste realmente enamorándonos? ¡Nunca! ¿Y por qué te sabes si tenemos una sí? Ah, nada, porque eso era mi chamba, eso era mi chamba antes. Ver programas de televisión. Carlitos también se lo sabe, güey. Sí, sí. Ah, Carlitos sí. ¿Tú, Pabe, te lo sabes también? O sea, ¿sabe de dónde viene? Güey, porque se te quedaba, porque la bebechita, entretenimiento, güey. La bebechichita. La pisita, la piscin, la pisorrio, todos. La pisote, la pistola. La pisote, la pistola, la putiza que le metió la jefa. La pistolota. La gomita, la putiza, la pisito. No, madre, sí es cierto, güey. Es entretenimiento, papá. En realidad, los señores ya viven juntos otra vez. No lo sé, güey. Ay, vieja, es entretenimiento. Chinga, su madre. Pero le sabe jugar, güey. Claro, güey. Lo sabe jugar. Claro, güey. Es entretenimiento. Sí, 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 sí. Oye, el Radamés y la Wander están bien. Qué buen entretenimiento, güey. Bueno, pero te voy a decir una cosa. O sea, ¿cómo hasta para hacer entretenimiento hay que tener límites? Claro, güey. Hubo Radamés. ¿Se acuerdan cuando se separaron los Guerra de Chistes, no? Ajá. Que hubo un pedacito ahí. Radamés sacó su propio Guerra de Chistes, güey, en su canal. Sí, güey. Lo hacían en su casa, que creo que vivían, no sé si por Acatepec o ahí por el canal de los remedios. Bueno, por allá, ¿no? En Aragón. En el último programa, y esto existe, esto realmente existe. De internet. De internet. Es que era que su programa de Chistes de ahí, de Radamés. Ajá. Radamés se caga, güey. No mames. En la cámara. Enfrente de la cámara, güey. No mames. En el patio, güey. Te lo juro que él está, se está así contando el sí. Y entonces el güey dice, no mames, ya no puedo, güey. Ya no puedo, güey. Neta, ya me tengo que cagar. Y dices, no mames, ¿cómo crees? No, güey, ya no. Ya no, se bajan los pantalones y se ve y no está, creo que no está. Blureado ni nada, güey. Véanlo, eso, hasta eso tiene límites, güey. Bueno, ya qué entretenimiento ve este cabrón. Bienvenidos a la ruta de la garnacha. Los bailes de Guatemala. Eso me van a cagar, me van a cagar. Los bailes de Guatemala. Güey, es que, o sea, por ejemplo, Two Doors, One Cup. Ajá. Eso es lo que te digo. Sí. Hasta eso tiene límites. Hay un límite. Sí, hay un límite. Porque ahora ya la palabra B ya pasó casi como de. Sí, ya, 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 ya fue. Ya, ya no. O sea, antes seguramente. Ya es cualquier cosa, güey. Ya es cualquier cosa. Pero en la tele no. Pero en la tele antes no era. Y antes se entretenía. Antes se entretenía. Ahora, por ejemplo, en el último video del fin de año del Capi. Una morra le dice. Están completamente en vivo en Puerto Vallarta. Y la chava le dice. Me gusta, es un chingo, Capi. A la verga. Y Capi dice. Hola. A la verga. Me gusta, es un chingo. O sea, ahí en Puerto. Y salió. Nunca lo, no lo quitaron. No, nada, güey. No, porque esas cosas en vivo no las fue. No tienen control, ¿no? No tienen control. Pero. Pero si hay un delay, ¿no? Si hay un pequeño delay. Un poquito. Pero en algún momento nosotros preguntamos. ¿Cuál era el límite, güey? Del vivo. No, no, no. De decir groserías. De presentar cosas. En la resolana. En la resolana y en la tele en particular. En general. ¿Y cuál es? Entonces, no hay un límite a partir de las 10, 11 de la noche. No hay un límite, güey. Ah, ok. El límite siempre lo ha puesto. O la televisora para quedar con una imagen buena. O el productor del programa, güey. Ok. Eso es el límite. Pero si nos vamos a un punto legal. No hay. No pasa nada, güey. Claro, es como los valores, ¿no? Sí. Completamente. Cada quien tiene sus propios valores. Es más de la televisora de decir. No, güey. No digas esa palabra porque mi televisora, los valores de la televisión que yo estoy, yo tengo, no va con eso, güey. Claro. Pero legalmente. Para Azteca es mejor, tiene mejores valores. Es decir, la palabra con B que si estamos en COVID, dejarlos sin ir a chambear, ¿no? ¿Qué? Hay valores para todo, Carlitos. Exactamente. ¿Qué traer a Andrés? No digas, no digas verga en la tele. Exacto. Sigan trabajando en plena pandemia. Exacto. Me vale verga que se enfermen, ¿no? No digas verga en la tele, pero sí que se las meta Andrés Ruemers. Sí, claro. Exacto, güey. Es mi compadre. Sí, 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 sí. ¿Qué onda con esos valores, jefe? Oye, ¿qué onda? Oiga, jefe, pero es lo mismo. Sí, 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 pero es mi compadre. Oiga, ¿qué encontraron allá en Israel a su compadre? ¿A quién? ¿A cómo, perdón? No, no, eh. No, no. No hablo español. No lo topo. No lo topo. Es judío, yo soy católico. ¿No traes una foto? No, no lo topo. O sea, ahí es donde dices que vaya, ¿qué onda, qué onda, qué onda, no? Sí, 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 no. Pero todo es, y justo estas personas están haciendo un entendimiento. Sí, güey. Todos los que hemos hablado el día de hoy. Toda la banda, güey. Toda la banda. Hoy, hoy por hoy, güey, fíjate, nada más. Y la neta, ¿cómo me mama meterme a pinches noticias para darles publicidad? O sea, para darles dinero gratis a esas pinches páginas culeras. Ajá. O sea, porque sale el AdSense, pues, ¿no? Pero así, la bebeshita le roban su carro. Ah. Y yo. Choro. Y lo viste completo. Resulta ser, ¿no? Que la nota trata de que la bebeshita llegó a la casa de su novio y le dio las llaves a alguien de la calle. ¿Qué? Ja, 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 ja. Y que. Qué estupidez. Ya, ella se metió a la casa de su novio y cuando llegó con su novio le dijo, ay, eh, le di las llaves de mi coche a alguien de afuera de tu equipo. Ja, 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 ja. Sí, ahí, Carlitos, sí lo ha visto. Híjole, eso es. No, sí, es que a mí sí me late la bebeshita, dice. ¿Y no está todo montado, Carlitos? Claro, completamente. Ahora, bebeshita. Por tu culpa, ya me robaron mi coche. Te odio. ¿De qué me estás hablando, güey? Ah, no, estupidez. Ay, bebé, te odio. Y en el minuto siete con cincuenta. Ahí los tiene. Si se dan cuenta, atrás en el reflejo se ve un chavo con las llaves. Y ahí está uno como pendejo dándole clic a esas notas porque entretenimiento, güey. Completamente, güey. Completamente. Sí, o sea, también si te fijas, todas las cosas cuadran o tienen un cierto entretenimiento porque hay notas, güey, por ejemplo, en estos programas de chismes, en donde las notas es demasiado, o sea, es como dices, güey, ¿de qué están hablando, güey? Por primera vez, Anaí le da pecho a su hijo y es como, de eso es la nota, güey. Y vemos a Pedro Sola, ay, Pati, pues yo creo que sí está bien. Sí, pero de eso hablan, güey. ¿De qué estoy viendo? Ajá, ajá. Se vistió sola por primera vez la hija de Eugenio 2. Es como, güey, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Ah, la chiquita, la chiquita. Sí, ya se anda cogiendo otro, no. Dejame mi Mauricio Ocho, man. Pero en el hotel, lo que no me dejaste terminar. No me dejaste terminar, no me dejaste. Ok, ok, ok. No, pero ese tipo de noticias que notas. O luego así de, en exclusiva, el hijo de Herbez dice que le cae mal la chiquita González. Ajá. Así de, el hijo de Herbez, ¿qué opinas de la chiquita González? Híjole, no, pues la verdad yo no puedo opinar de esas personas, pues no tengo relación. Ah, ok, gracias. Pues ahí vemos claramente cómo lo odia. Sí, sí, sí. ¿Cómo no va a saber quién es la chiquita González? Y luego le hablan a una que, que estudia, este, los movimientos de la cara. ¡Más no! Yo creo que ahí sí lo odia porque si tú viste, estaba viendo hacia el lado derecho y la postura de su dedo índice. Y es como, ¿de qué están hablando? Y luego tenemos al brujo mayor diciendo que este año la brujita, la chiquita González se va a morir gracias a Eugenio de Herbez, güey. Sí, 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 sí. Y es como, y hay gente que lo cree, güey, que es real, güey. Sí, pero todo es. Como Carlitos sin las llaves de la bebechita. ¿Cómo no se invita un mensaje? No, bebechita, mándanos la demanda a Fer Italia. Pero aparte, aparte, ¿cómo? ¿Sí lo viste? Sí, 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 sí. Pero no manches, yo no, que todo estaba viendo. No manches, como dice, ay, no. No, sí, sí, sí lo vio, sí lo vio. Sí lo vio, pues yo vi su comentario ahí, güey. Y estaba chido su carro, ¿no? Uy, es que el mine está bien padre. No, pero más, no lo viste completo, ¿verdad? Pues ya más adelante se lo traen. Era una broma, es que Fer Italia es así. No sé si lo has visto, es una broma. Está cabrón. Sí, 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 sí. Pero sigue siendo, o sea, de pronto también vi, hay esta morra que se llama, eh, la esposa de Juan Guarnizo. Andy. La esposa. Ari Gameplay. Ajá. Ari Gameplay. Ari. Ari Gameplay. Es que ella realmente es buena jugadora, no vamos a decir la mejor gamer de todo México, pero se defiende en algunas cosas. Pero güey, después me dijeron. Pero es mejor operándose. Pero la meta es que, o sea, me abrió un poquito los ojos esta cuestión de... Cuando se operó los pechos, dice, uy. Uy, no, no me alcanzaron los ojos. No, manches, ¿ya la viste? Uy, sí te quedaron chidas. No, sí me abrió los ojos bastante. O sea, yo estaba así, con mi hijo. Con mi... Güey, tú no veas esto. No, sí velo. Para que te vayas acostumbrando. Para que te vayas acostumbrando. Pero, pues, eso, la neta, la vida misma nos tratamos de entretener. Y más en estas épocas donde... Siempre. Donde ya la gente... Así, las noticias más importantes de COVID. Y la gente, ay, qué hueva. Cámbiale eso. Ajá. Ajá. Ya estamos tan hartos, güey, de las noticias, de lo micro. Pero, Pati Navidad vuelve a renegar del COVID. Ajá. A ver, ponle. Ajá. A ver, suble. No, es que esa Pati se está bien pendeja, ¿eh? No mames, güey. Se pide Navidad, güey. Ya estamos acá en dinero. No mames, güey. Entonces, vieja nada más... Nada más en diciembre hay que hacerle caso, güey. Sí, güey. O sea... Te fijas el peso de las noticias, de las cosas. Todo lleva a una jiribilla, güey. Y todo lleva a un cacho de entretenimiento en donde dices, qué loco, cabrón. Inclusive, o sea, ya las noticias ya no son como antes, güey. No, 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 no. Ya se acabaron esas personalidades de poder, güey. Y aparte los personajes serios, críticos, analíticos. O sea, ya es como de... O sea, yo estaba... Hasta un Ciro Gómez Leiva a cuadro se ve muy relajado, ¿no? Ajá. Ya se ve diferente. Ni, 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 ni. Porque antes... O sea, bien chistecillos. Ándale. Ajá, comentarios acá de sus puntaditas. Antes, Carlitos, había un personaje muy odiado por México porque estaba muy controlado de las noticias, que se llamaba Jacobo Sabludovsky. Que todo el mundo dice que era un cabrón. Ajá. Así, de los de escuela. Después de ahí, el... O sea, pasaron... Hay muchas personalidades. Yo creo que la última en Televisa se llamaba Joaquín López Dóriga, güey. Después del teacher, ¿quién ha sido el personaje de poder de la información? Nadie, nadie. Ni Lolita de... Ni Lolita Ayala, ¿no? Ayala. Porque agarraba su rosa. No. Pero nunca fue como... Se salían sus gallos. Nunca era importante Lolita Ayala. Nada más decía las noticias. Pero no era lo que... No, yo lo escuché con el teacher. Ajá. Yo lo escuché con Lolita Ayala. 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 O sea... Brozo, güey. O sea, Brozo... A Brozo... Tiene un personaje, güey. Claro, Brozo sí. Donde le mete entretenimiento para decir una buena noticia. Loret de Mola quiere ser ese personaje, ¿no? Loret de Mola quiere ser ese personaje, ¿no? El antagónico. Exacto. El de odiar. El de... Exacto. Ah, sí, todo el mundo ama a Andrés Manuel. A mí odíeme porque voy a hablar puras cosas mal de Andrés Manuel. Exacto. Como Chumel Torres también lo está haciendo, güey. Claro. ¿Qué es? Entonces, ok, vamos a que me odien. Claro. Como en un momento cayo de hacha. Ajá. Y que después se volvió irrelevante. Ajá. Como lo es Bampipe. Bampipe en Twitter. Bampipe en Twitter. Bampipe en Twitter. ¿Qué es, güey? Ya sabe la fórmula. El entretenimiento, ahí está. Ajá. Ahí está. Hace videos. Hoy odiamos a Andrés Manuel. Mañana al que sigue. Ajá. Y así nos vamos. O sea... Uno tras otro. Si el próximo año queda... Si en tres años... No, ¿cuántos quedan a Andrés Manuel? Tres, ¿no? Tres. ¿Queda Omar Fayad? Exacto. Ya sabemos. Ídolo. ¿Quién será el presidencial? Ebrat. Ponto Ebrat. Claudia Sheinbaum. ¿A quién más tenemos? De Monterrey. Ah, Samuel García. Samuel García. Samuel García. Samuel García, ¿qué hacía, Carlitos? ¿Qué hace, güey? ¿Se viste de Buzz Lightyear? Güey. Entretenimiento, güey. O sea, su morra... ¿Han visto que ahorita la están criticando? Porque cuando tú tomas una foto en Ojo de Pescado, los pies se te ven así gigantes. No, no. A Mariana Rodríguez sacaron una foto así y no, pinches patotas así de chingatumas. Y eso, él lo ha tomado como entretenimiento, güey. Claro, güey. Donde llego a una forma de poder a través de entretener a la gente, de que la gente me vea y por ahí veo una propuesta mía y vamos a llegar, güey. Se casó con la bonita, la que está, la de influencia en mi estado, en mi ciudad, güey. Y Mariana Rodríguez es chambeadora, le gusta meter las manos al fuego, güey. Ahí está cargando los pinches relajos, güey. Me rapo. Me rapo por los niños. O sea, imagina. Somos la pareja ideal, güey. Somos la pareja ideal del estado. Exacto, güey. Y además, como le gusta a las parejas de mi estado. Si pusiéramos esto... Imagínate a Victoria Rufo echándose... Ay, qué rico es el pastel, ¿eh? Yo todos los días me despierto y me como un pastel. Ay, no. ¿Qué diría la gente de Pachuca? Ay, con razón es mi primera dama. Uy, yo la apoyo. Vete por unos chicos. De hecho, me voy a rapar y me voy a poner aquí unas trencitas para verme en honor al paste. Aquí. Me voy a peinar de aquí de este lado de tres para parecer un paste. Exacto. Eso es, güey. O sea, la gente de Monterrey quiere estar con una chava de ese tipo. Completamente, güey. Queremos una pareja así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así es. En Ciudad Juárez, por ejemplo, no hay primera dama. Como lo pasa. Había. No es cierto. No son así en Ciudad Juárez. No, pero esas parejas no existían, güey. O sea, antes no estaban en el mapa tan marcadas, güey. No, porque antes no se trataba de entretenimiento, güey. Para entretener tanto, güey, ¿no? O sea, ahora, ¿dónde tú qué? O sea, volviendo a las noticias, ¿dónde ves tus noticias? Eh, pues creo que redes sociales. ¿Tú, Carlitos? Y se acabó. Pavel. En redes sociales. En redes sociales, güey. ¿Ya quién dice? Ay, no, no voy a perder a Denise Merker. Sí, no, no. ¿A qué hora son? Son las seis. No, manches. Esta noche en hechos. Cámbiale ya. Ya no. Ya, ya acabó. ¿Todavía existe esta noche en hechos? Todavía existe, todavía existe. Todavía existe. Esta noche en hechos, entretenimiento. Y aparte, ya duran cada vez menos los noticieros, güey. Antes el noticiero duraba una hora, güey. No, era el prime y era hora y media, ¿no? Y ahora ya. Toda la noche. Toda la noche por las elecciones. Ajá, güey. ¿No? Y era como de... Y ahora, justo antes de despedirnos y pasar a esta última sección, tenemos justo una sección sorpresa. Ah, ok, ok. Para todos ustedes. Así que vamos hasta el otro lado del estudio. Vamos con esta sorpresa en esta nueva sección que tenemos aquí en Sabroso. Vamos para allá. Así es, compañeros. Bienvenidos a Tu Sabroso Express, con las noticias más importantes de Pachuca, área metropolitana, o sea, todo el estado. Hoy, en punto de las 2 de la tarde, en el Boulevard Felipe Ángeles, pasó algo lamentable. Se encendieron las alarmas en nuestra bella ciudad de Pachuca. Nunca sucede. No estamos acostumbrados a escuchar estas noticias, pero lamentablemente se robaron una bicicleta Benoto. Sí, una Benoto, de las buenas. Lamentablemente, se tuvieron que encender las alarmas, se tuvieron que solicitar el apoyo de todos los elementos, o sea, una bicicleta y una patrulla de la Policía Municipal. Al no encontrar al responsable, se tuvo que solicitar el apoyo de la Guardia Nacional. Sí, el C4 tuvo que intervenir y pedirle a la Guardia Nacional que venga a ayudarle a la Policía Municipal de nuestro bello estado. Además, se le pidió a la Interpol poner en ficha roja este asunto. Lamentablemente, la respuesta fue que en estos momentos se encuentran un poco ocupados con la noticia de Inés Gómez Montt. Pero, en cuanto encuentren a Inés Gómez Montt, nos van a ayudar a encontrar la bicicleta Benoto. Y bueno, estas fueron todas las noticias de Pachuca y el área metropolitana. O sea, todo el estado. Pero bueno, volvemos con ustedes al estudio, compañeros. Pues ahí están. ¡Guau! Ahí estuvieron. ¡Guau! Que noticias importantísimas. Güey, está preocupante. Ojalá, ojalá, todo salga bien. No, y que marchen bien las cosas. Y sobre todo que se acabe la delincuencia allá. No, 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 la verdad. Qué horrible. Qué horrible estar viviendo. Yo creo que estamos más fuerte allá que en Ecatepec. No, yo creo que está muy cañón porque no había pasado eso en más de 30 años. No, y los índices ahorita están creciendo más que los infectados de COVID. Al 100%, se elevaron el índice de delincuencia al 100%. Apenas. Qué horrible, qué horrible. Pues un abrazo para todo Pachuca y que de verdad que... Esto también va a pasar. Sí, esto también va a pasar. Pachuquenses. No se preocupen. Pues Sillaro, es momento de decir adiós. Ya no sé si estuvo bien o... No, tranquilo, tranquilo. Tengo un sabor amargo, pero... ¿Te vuelve a dar taquicardia? No, no, no. Esa siempre la traigo. Pero... Muchas gracias. No, hombre. Sabrosos. Cuídense mucho, sabrosos. Estamos en contacto. Próximo año, pues ya esperemos que ahora sí me dejen a mí trabajar. ¿Sí o no, Carlitos? Contacto paisano. Estaría chido hacer un contacto paisano, güey. Estaría chido un contacto paisano a toda la gente de Estados Unidos. Sí. Eh, quiero mandar un saludo a mis primos ahí a Tlacomulco. A Tlacomulco. Ciudad Neza. Ciudad Neza. Ciudad Neza. Neza City. Oh, cómo se me antojan los tacos. Pues allá. No, hombre, qué recuerdo. Qué chido. Estaría chido hacer un contacto paisano, pero eso lo vamos a pensar más adelante y tal vez en otra sección. No, que hay secciones. No, hombre. Para aventar para arriba, ¿eh? Para aventar para arriba, más que me venga la alegría. Cuídense mucho el próximo... Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Sabrosos. Chido. 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 Chido.